Decí lo que quieras decir Esta semana en Megafon te mostramos la multitudinaria marcha convocada bajo el lema Ni una menos, vivas nos queremos. La UNLA estuvo presente en rechazo a los femicidios y todo tipo de violencia de género. También te contamos sobre La UNLA Emprende, una propuesta que tiene como finalidad facilitar a los productores locales canales de promoción y comercialización de sus productos. En conmemoración del Día Mundial del Ambiente, se realizó en el cine Tita Merelo de nuestra universidad el Festival Finca, organizado en forma conjunta por el Inca, Megafon TV y la Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana de la UNLA. Y como cierre especial, te invitamos a escuchar las palabras de nuestra rectora, Ana Jaramillo, en conmemoración del 19 aniversario de la fundación de nuestra Casa de Estudios. El 3 de junio se realizó la multitudinaria marcha convocada bajo el lema Ni una menos, vivas nos queremos. En cada uno de los espacios se deben dar respuestas creativas, inteligentes, pero que partan de los diagnósticos. No se puede hoy seguir educando sin educación sexual integral. No se puede seguir trabajando en educación con adolescentes sin trabajar estos temas. Esta fecha es muy importante porque nos juntamos entre todos y entre todas para reivindicar derechos de las mujeres que tienen que ver con faltas, con carencias, con violencias, que no solo son físicas en relación al femicidio. No solamente estamos acá porque sigue habiendo femicidios de mujeres, claramente, sino porque se ejerce mucha violencia sobre las mujeres. Bueno, por suerte la universidad es una institución en que la mujer, por lo menos en las últimas décadas, ha tenido un espacio mucho más importante que en otros ámbitos, no sé, como en el sindicalismo. Pero más allá de eso, de una tendencia general, me parece que toda discusión es importante y que derive en trabajos, investigaciones y debates en el espacio del aula. Fundamentalmente, el debate al interior de las instituciones siempre es positivo porque nos ayuda a desnaturalizar. Y si hay algo que está naturalizado es la cultura patriarcal y el machismo. Y creo que el desafío es superar la instancia solo del cuerpo o de lo fácil de reconocer esto que se decía. Para decir de uno a menos, no hay que mirar a Tinelli. Bueno, no hay que mirar a Tinelli, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Digo, violencia no es solo el acto, sino también la omisión, el dar espacios, el trabajar sobre todo lo que tiene que ver con lo simbólico. Creo que los derechos hay que defenderlos y hay que luchar por los derechos. Todos los derechos siempre se han implementado a través de la lucha y a través de los años, ¿no? No los derechos no llegan por sí solos, sino es a través de la lucha, ¿no? Las ganas de encontrarnos porque sabemos que hay muchísimas mujeres, no hay rango de edad ni clase social, que sufren maltrato y son víctimas de actos criminales, desde el discurso y la acción médica hasta lo que serían, entre comillas, crímenes pasionales, que no lo son, ¿no? Son crímenes. Entonces, estar aquí es acompañarnos, es permitirnos, abrazarnos entre todas, hombres y mujeres. Se realizó la feria La Unla Emprende, un acercamiento más de la mano del productor al público en nuestra universidad. Es una feria de la economía social y solidaria que organizamos desde nuestra área, junto con otras áreas de la universidad. Esta es la cuarta edición y consiste básicamente en un evento en el cual los productores, que de alguna manera están relacionados con nuestra universidad, desarrollando alguna actividad de emprendedorismo, de capacitación, de formación profesional, traen sus productos en una feria cuya idea principal es la idea del comercio justo, del productor al consumidor, sin intermediarios. Cosa de que los productores de economía popular tengan un espacio donde puedan comercializar sus productos y la comunidad universitaria también tenga acceso a productos buenos y baratos directamente comprados al productor. Mi nombre es Luli, yo soy una emprendedora de Remes de Escalada. Bueno, esto es lo que hago, hago restauración y tapicería, hago almohadones, todo tipo de arreglos en muebles. Casi el 100% de los productos que hacemos es un emprendimiento familiar. Me llamo Beatriz y vine a ver las lindas cosas que había y compré una mandala. Y vi almohadones, vi zapatos, vi cosas de comer, vi aro. Vi de todo, vi de todo. Botellas pintadas, trabajo en madera, muchísimas cosas, todas lindas. Y me gusta porque ya te dijo, y es trabajo. Y el trabajo es trabajo. A todos aquellos que estén interesados en participar de la feria pueden contactarnos por el Facebook de la UNLA Emprende o pueden escribir un mail a incobar.unla.edu.ar Ahí van a acceder a un requisito que sí que le estamos pidiendo, que es inscribirse en un registro. Ahí donde formalizamos un listado de quiénes son los emprendedores, qué tipo de productos tienen. Y también los acompañamos en dos cuestiones que son fundamentales, que es la gestión del monotributo social, que es un requisito básico como para poder comercializar. Y sobre todo, estamos haciendo un trabajo muy interesante junto con la carrera de alimentos en cursos de manipulación y certificación para que los productores de alimentos también puedan formalizar su actividad. Quedate disfrutando de las novedades y de la música que suena en esta nueva edición del Resumen de Megafon TV. Con nuestra universidad como sede, comenzó el Festival Internacional de Cine Ambiental. Y hoy estamos aquí para presentar el Festival de Cine Ambiental Finca, que llega por primera vez a la Universidad Nacional de Lanús. Es un festival que viene, digamos, funcionando desde el 1 de junio hasta el 8 de junio y se hace en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Va a transcurrir durante dos jornadas completas en el cine universitario Tita Merelo. Hoy nos convoca la universidad y la carrera en particular a una propuesta más que muy interesante, que es un ciclo de cine en función de una nueva conmemoración del Día Internacional del Ambiente, que fue el 5 de junio. Y tenemos la suerte de poder asistir a este ciclo que siempre nos pasaba que estaba en la capital y se nos complicaba con la cursada, básicamente, a quienes estamos interesados en la temática. Vengo como parte, presentaron la película como parte de Finca, el Festival de Cine Ambiental. Mi documental es Hija de la Laguna. Y las universidades son espacios claves porque de ellas salen los que en futuro próximo van a tomar las decisiones en la sociedad civil, en el Estado, en la empresa privada. Entonces, esa es la contribución que hacemos. Una película es como un viaje de hora y media a través de la mirada de la vida de otra persona. Me parece que es muy interesante esta propuesta. Ayer alguien me decía que el médico le había dicho que había que cuidar el cuerpo porque era la casa de uno. Y entonces él le contestó también tenemos que cuidar el ambiente, que es la casa de todos. Y me pareció muy buena esa reflexión. Se la estoy robando. Y como cierre especial, cumplimos 19 años y te invitamos a escuchar las palabras de Ana Jaramillo, nuestra rectora. Hace 19 años que nos autorizaron a trabajar como universidad ya instituida. Trabajamos mucho para el buen vivir y para también el vivir bien de todos nuestros estudiantes y toda una comunidad. Esta, quiero que sepan, los que no son de acá, que es una gran comunidad universitaria, que por eso, con afecto, festejamos el cumpleaños de la casa, que es nuestra madre en acá, de muchos estudiantes que ya han agresado miles y miles, muchos que están acá, muchos docentes que trabajan acá. Y todas las autoridades estamos justamente en esta armonía con nuestra comunidad universitaria. Así que estamos muy contentos de festejarlo junto al Estado Plurinacional de Bolivia. Queremos seguir siendo una comunidad de valores, que de eso se trata, que no es solamente la racionalidad o la razón pura, como dicen algunos, sino justamente los afectos, la sensibilidad, las pasiones, el amor. Todo eso que realmente forma más parte de la vida que la razón, por más necesaria que sea. Así que los invitamos a compartir con nosotros algo calentito para que puedan aguantar también. Muchas gracias y feliz cumpleaños a toda la comunidad universitaria. Gracias. Gracias. Guerreando por la maravilla Ya ves no hay nada nuevo en mi consigna Tierra y libertad Van trabajo, dignidad, salvan la vida Guerreando por la maravilla La poesía como balas de callón Defender la humanidad Sembrando de hermandad trinchera de la vida Luz entre las sombras verás nacer Perreando por la maravilla La poesía como balas de callón Defender la humanidad Sembrando de hermandad trinchera de la vida Luz entre las sombras verás nacer Cuando todo para todo sea ley Cuando tierra y libertad Desea la verdad la tante será Guerreando por la maravilla Tender la humanidad Guerreando por la maravilla Guerra y libertad Pan, trabajo y unidad Salvan la vida Guerreando por la maravilla Guerreando por la maravilla Tender la humanidad Tender la humanidad Guerreando por la maravilla Tender la humanidad Tender la humanidad Guerreando por la maravilla Tender la humanidad Cereando por la maravilla.